BMW Motorsport BMW Motorsport abre su primer salón exclusivo de ventas en la Argentina, el único showroom con la división deportiva de la marca alemana. El nuevo Serie 1 MQP aumenta el dinamismo de la Serie 1 de la marca. MQP's Bienvenidos, sumitivamente por vivo aquí acompañarnos en la que hay nada más y nada menos que en la el primer showroom M en la Argentina. Hay solo un concesionario eje certificado que está en Colombia, pero hoy vamos a celebrar el segundo concesionario M certificado. M certificado no es cualquier cosa, porque es también tener un concesionario exclusivo y dedicado a la Zoom marca del MWM. Mi nombre es Max Papas, trabajo por el MWM en Munich y hoy me gustaría presentaros el nuevo BMW Series 1 M Coupé. El 1 Series M Coupé features an inline 6-cylinder engine delivering 340 Wp. Esto es un aceleración de 0 a 100 km en 4.9 segundos y a un top speed de 250 km. MWM. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora nos encontramos con el Director Comercial de General Motors, que nos va a comentar un poco sobre este evento y sobre el evento. Bueno, estamos muy contentos, estamos en General Motors lanzando otra vez un producto global, es el nuevo Chevrolet Sonic, acabamos de lanzar hace no más de un mes lo que es un producto global también, la nueva S10 aquí en la Argentina y pues es un vehículo que ha tenido mucho éxito en los países donde lo hemos comercializado, ha tenido muy buenas críticas de la empresa especializada, sobre todo en la parte de diseño, tecnología y calidad. El nuevo Chevrolet Sonic está construido sobre una estructura monocasco que le llamamos, que es una estructura rígida, prácticamente el 60% de los materiales del acero es de alta rigidez, lo que da evidentemente una rigidez a toda la estructura que sirve sobre todo para la parte del manejo. ¡Gracias! 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 En cuanto a desempeño del vehículo, vamos a tener una transmisión automática de 6 cambios secuenciales, una transmisión estándar de 5 velocidades y cuenta con un motor 1.6 litros de 16 válvulas y 115 caballos de fuerza. La verdad que bastante completo, si me tienes que decir algo que lo identifica. Mira, este auto va a competir en un segmento que es muy grande, es un segmento de autos pequeños que es casi la mitad de la industria de los dentes, 45%. Lo que yo creo que va a identificar este vehículo, a diferencia de la competencia, es la parte del diseño, es que el diseño se trabajó mucho en él, van a ver que es un diseño muy deportivo, muy agresivo, con líneas muy distintas a lo que la gente está acostumbrada y sobre todo la calidad de los materiales en el interior. Obviamente también contamos con transmisión automática que no es común en este segmento, sí creemos que traemos un muy buen producto que va a ser del agrado de muchos de los clientes. Bueno, para toda la gente que no se puede perder este increíble auto, Paul, muchísimas gracias por esta nota y por toda la información que nos brindaste. Muchas gracias a ti y gracias por la entrevista. Todavía quedan muchas más novedades para ver, así que no te vayas porque enseguida volvemos con más Autos Estilo, el programa exclusivo del segmento premium. BREMEN MOTORS MINI Avenida del Libertador, 3995, www.bremen.mini.com.ar Hola. Hola Agustín, ¿puedes hablar? Sí, 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 decime. Nuevo Pregullo 308, ¿cuál es tu próxima conquista? Entonces giramos así, firmamos el jueves.